Esta es la condición climática que se vive en este momento en Ville de Quebec, en Canadá. Se han presentado nevadas fuertes, al igual que vientos, formando capas de hasta 50 centímetros de altura. Ese es el estado actual de la PEC de LIEF, en Ville de Quebec. Para TNN News, Alexander Ospina Martínez, Periodismo Puro.